Esa muchacha a mí me tiene enchulao, esa muchacha a mí me tiene enchulao Cuando me prepara ese bacalao, cuando me prepara ese bacalao De Judy, de Ramona, de María, no me incomoda Saladito, fresquecito, sabrosito Lo tiene saladito y bien fresquecito Lo tiene saladito y bien fresquecito Cuando le doy lengua, pone mojadito Cuando le doy lengua, le pone mojadito De rosa, de lucero, si no lo como, ay que yo me muero De lucero, de lucero, ay diariana, ay que yo la quiero Por la noche y por la mañana ¡Pasabana! ¡Gada! ¡Gaga! ¡Gaaaa! De la noche y el amor y el amor y el amor y el amor! ¡Y quién? Y el amor 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 Claro tonto pasa con guinio, mano Bacalao, de Yudy, de Ramonao, de María, no me incomoda. Laíto, fraquecito, con dos plis, sabrosito. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. Bacalao, de Yudy, de Rosa, de Lucero, que cosa. Bacalao, de Lice, de Ariana, yo lo quiero, ay, por la mañana. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. Bacalao, saladito, bacalao, y me lo como de lao. Pues claro, tonto, vas a con un tío malazo. ¡Compión! Ey, 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 ey Prrr boys l, ey, 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 ey Prrrr, ey, 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 ey,tv Prrrr invention, y me lo como de lao lao enjuez. Bacalao, bacalao, y me lo como de lao. ¿Estás aquí?